¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal mis corazones? Bienvenidos un día más a este que es su canal Makeup by Mariana y yo te doy la cordial bienvenida si es que eres nuevo o nueva, estás pasando por aquí, te invito a que te suscribas aquí en este botoncito rojo donde dices suscribirse, le puches y también actives la campanita para que no te pierdas ninguno, ninguno de mis videitos y bueno corazones, hoy yo les traigo un video, una reseña de este producto magnífico que es el primer de Think Up la verdad es que me tiene fascinada, me gustó muchísimo, de verdad me gustó muchísimo la textura, la cobertura que deja en mi piel me dejó una piel muy muy bonita, me tapó mis poros, me dejó así como un poquito de bebé me dura el maquillaje bastante y sobre todo el precio, el precio ahorita de este primer está muy económico de por sí bueno, la marca de Think Up es una marca económica pero muy buena y de muy buena calidad me costó alrededor de 85, 90 pesos en el pequeño gigante de aquí de Puebla al igual que su base esta me costó 110 pesos pero la verdad es que te está llevando un magnífico producto con muchísima cobertura a un bajo precio un gel antibacterial pero no se hace líquido, no se hace líquido en el momento en el que tú lo estás trabajando en el rostro sino que en el momento que tú lo estás trabajando se empieza a poner un tanto, como decirlo, un tanto cremosito porque el gel en sí se hace líquido porque contiene alcohol y este se hace cremosito ahora, me gustó mucho porque yo soy una persona que tiene la piel muy muy grasa y este producto te promete que te va a matificar la piel que va a haber cero brillo en tu rostro que va a rellenar tus poros y que va a hacer que tu maquillaje tenga una larga duración y precisamente yo lo puse a prueba dos días seguidos el fin de semana pasado tuve un evento bueno, tuve dos eventos tuve dos fiestas y lo usé y en ambas fiestas bailé, sudé, comí, todo y mi maquillaje la verdad es que tuvo una duración extraordinaria me gustó muchísimo porque me duró yo, como les vuelvo a repetir, mi piel es súper grasa y con la base aquí se me cuartea en estas partes aquí se me empieza a cuartear en ese día acá abajo de los párpados se me cuartea muchísimo y ese día de verdad yo acabé de bailar y dije no, ya de seguro tengo todo mi maquillaje derretido ya, o sea yo me imaginaba que ya estaba mal el maquillaje y no fue para nada así, o sea, me dio una gran sorpresa una sorpresa muy buena y bueno, yo aquí ahorita continuación te voy a estar dejando como es que yo lo aplico y entonces chicas, es en presentación el aquí van a poderlo ver ustedes voy a tomarlo poco a poquito yo simplemente voy a estarlo aplicando aquí en mis partes que son difíciles en las que de plano yo batallo mucho para mi maquillaje voy a estarlo aplicando en esta parte y en la de acá primeramente dando ciertos masajitos así y ya cuando hayamos sentido que se está disolviendo o secando vamos a pasar a las palmaditas las palmaditas nos van a ayudar a que nos rellene el coro el coro abierto que tenemos para que entre en ese huequito precisamente que es el primer pisando es esta de Milani ustedes saben que me gusta mucho ocuparla y es en el 05 1 beige es la que voy a estar aplicando a continuación y también la voy a estar aplicando con mi brochita preferidísima y amadísima de Oriflame y amadísima de Oriflame de Oriflame y amadísima la base de pink up voy a estar utilizando únicamente para iluminar mis ojeras para darles esta parte de mi rostro aquí voy a hacer lo que hace la misma función de un corrector pero yo ocupo la base porque es más que ahora del tono así que es la que voy a estar utilizando pero el primer hace un perfecto perfecto efecto en mi rostro me gusta mucho 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 voy a tratar de conseguirla en mi tono esta es en el tono 4 40 no me acuerdo en este parte es donde trae el tono arriba del código de barras pero pues es obvio que no es mi tipo de mi tono de base así que por eso no lo ocupo en todo mi rostro porque va a parecer fantasmito entorné mi rostro ya me lo hace como que y la única que va a continuación voy a hacer va a ser ocupar un polvo translúcido para sellar el maquillaje la verdad es que así hasta simple vista mucho como se ve nada más con la base para mí no sería necesario como que sellarlo pero quiero para que ustedes lo vean como es que luce y se harán una idea y me gusta este porque es polvo igual translúcido pero suelto entonces no me da una cobertura más pesada no se dan cuenta el acabado tan bonito que esta y les digo la ceja una piel super super bonita en esta parte de mejor de más aplique donde más lo acentúe acentúe el primer siempre es súper súper bonito pero te la deja muy bonita es lo que me gustó esa sensación como que a reciente hubieras exfoliado la cara así se siente literal así de saborcito mejor no voy a poner ahorita nada en polvo quiero aplicar este de E.L.F. que fue el que me gané en un sorteo de una coleguita de youtube y me gusta mucho porque es una sombra pero increíble en esta presentación pero me gusta mucho porque te deja un glitter un brillo muy bonito no tan exagerado y yo lo he ocupado así y me gusta mucho el efecto pita así que nada voy a estar poniendo unos ciertos puntitos para que vean este video que tan tan me gusta yo lo adquirí aquí en el pequeño centro de aquí de la ciudad de Puebla está exactamente en el bulevar Díaz Horras en donde están todas las agentes de autos al lado de Plaza Dorada yo ahí lo conseguí de igual manera la base la base me costó 110 o si se me acuerdo me costó 110 pesos pero pues si es con generito lo correcto no se van a arrepentir porque es muy 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 buena y de muy buena cobertura así que corazones espero que les haya gustado este videito más lo único que yo hice fue agregar estas pestañas postizas para no dar venta simple y ocupe este labial mis preferidos de la marca de Hollywood Cosmetics y bueno corazones yo les mando un super feo te espero que estén muy bien cuídense mucho y esténse pues voy a decir que prevenidos porque ya no se sabe con este clima ya no se sabe si va a llover, si va a hacer calor, si va a hacer aire si quien sabe así que esténse nada más prevenidos les mando un besote